Para esta escuela favorablemente ha sido una fortuna haber pasado los servicios locales de educación pública. Hemos tenido cambios drásticos, del que nuestros estudiantes, nuestra comunidad en general, están muy contentas y muy agradecidas. O sea, en esta escuela casi por 20 o 25 años no tuvimos cambio de mobiliario. Nuestras mesas estaban en muy malas condiciones, sillas sin respaldo, mesas que se caían a la cubierta. Entonces, que nos llegue mobiliario para nuestras salas de clases fue maravilloso. Los niños estaban muy contentos. Pudimos armar un laboratorio de ciencia porque el servicio escuchó los requerimientos de la comunidad. El servicio entendió que no teníamos ni siquiera los elementos mínimos para poder funcionar correctamente. Y dar justamente lo que la nueva ley propone, que es educación de calidad. Por lo tanto, para llegar a la calidad tenemos que empezar a nivelar hacia arriba. Y las condiciones en las que nosotros estábamos no eran las adecuadas. Entonces, tener acceso a eso que a uno le parece que todas las escuelas debieran tener, nosotros no lo teníamos. Han sido un cambio demasiado favorable. La comunidad lo valora y la comunidad está consciente de que la nueva educación pública se está haciendo carne. Ya ustedes tienen todo lo teórico, pero nosotros tenemos la realidad. Esta escuela va a ser parte de un proyecto de mejora en infraestructura. Importante, es harto dinero que se va a invertir. También la textumbre. Nuestros techos aún son de asbesto. Pabellones donde los niños están en clases todos los días. Por lo tanto, esa realidad también va a cambiar ahora a partir de fines de este año. Ofreciendo un espacio en mejores condiciones para los niños más vulnerables que tenemos. Mira, otro hito importante que creo que es necesario mencionar. Nos llegan útiles de aseo. Nosotros por mucho tiempo teníamos que nosotros comprar los útiles para poder hacer el aseo del colegio. Ahora no. Ahora tenemos todo. Ya, por lo tanto, los auxiliares, que yo no te explico lo contentos que están. Nos llegó una remesa tremenda de cloro, de cera, de escobillones, palas para las salas de clases. O sea, todo lo necesario para que la escuela brille. Antes igual estaba limpia, pero el costo económico lo teníamos que asumir nosotros. Profesores, directivos, docentes, los padres. Entonces, ahora no. Ahora efectivamente el Estado se está haciendo cargo de la responsabilidad que tiene con nuestros estudiantes. Así que la verdad es que yo estoy muy contenta. Particularmente muy contenta. Creo que hemos sido muy afortunados. Creo que la ley efectivamente se está haciendo realidad. En las escuelas que más lo requieren. Como la nuestra. Así que han habido hitos muy relevantes. Gracias. 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 Gracias.